Ella se fue buscando el mar Ella se fue buscando el mar Y me quedé solo sin nada Y ahora no sé dónde estará en Detroit Te voy a contar, no sé por dónde empezar Cuando la vi supe que iba a ir muy mal Ella era una mujer fatal Era una mujer fatal Y amanecimos en un saquito En la tienda de campañas de algún festival Y desde entonces siempre duermo mal Y no he vuelto a ser normal Bailando ska ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver Fue en otro conciertal Cuando aprendí a caminar Solo despacito Besando siempre mal Me robó la vela Y la mochila Y se fue en algún tren Y estaría Y estaría Noche y día Buscando a esa mujer ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver Y estaría Noche y día Buscando a esa mujer Me robó la vida Y la mochila Y se fue en algún tren ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver ¿Qué voy a hacer? Si la vida son dos días Si esta noche la alegría No me ha venido a ver No me ha venido a ver